Mientras mí yo... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Glorifiquemos a Dios cantando. Glorifiquemos a Dios. 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 Jesucristo también celebraba la Pascua y dará a esta fiesta un nuevo significado. Escuchemos. Glorifiquemos a Dios. 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 El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre del Señor ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Que penosa es para el Señor la muerte de sus amigos Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Segunda lectura De acuerdo con la tradición que Pablo recibió Jesucristo durante su última cena realizó el máximo acto de amor hacia la humanidad al instituir la Eucaristía Esto nos ayuda a comprender los sagrados de nuestra celebración Escuchen Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corea Hermanos, lo que yo recibí del Señor a mi vez de ser transmitido Es lo siguiente El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado Tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo Esto es un cuerpo que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía De la misma manera, después de cenar Tomó la copa diciendo Esta copa es la nueva alianza Que se sella con mi sangre Siempre que la beban Hagan en memoria mía Y así Siempre que coman este pan Y beban esta copa Proclamarán la muerte del Señor Hasta que me vuelvan Palabra de Dios Te alabamos Señor Evangelio También Jesús celebró, como los otros judíos La comida del cordero en la noche de Pascua Sin embargo, Él le dio un sentido nuevo a aquella celebración Quiso dar a sus discípulos una muestra del amor inmenso que les tenía Y de servicio al lavarle los pies Abramos el corazón al mensaje del Evangelio de San Juan Amar hasta el extremo Tu palabra, Señor, es la verdad Y tu ley, nuestra libertad Tu palabra, Señor, es la verdad Y tu ley, nuestra libertad El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Antes de la fiesta de Pascua Sabiendo Jesús Que había llegado su hora De pasar de este mundo al Padre Él, que había amado los suyos Que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin Durante la cena Cuando el demonio ya se había inspirado a Judas Iscariote Hijo de Simón El propósito de entregarle Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos Y que Él había venido de Dios y volvía a Dios Se levantó de la mesa Se sacó el manto y tomando una toalla Se la ató a la cintura Luego echó agua en un recipiente Y empezó a lavar los pies a los discípulos Y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura Cuando se acercó a Simón Pedro Este le dijo Tú, Señor ¿Me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió No puedes comprender ahora Lo que estoy haciendo Pero después lo comprenderás No, le dijo Pedro Tú jamás me lavarás los pies a mí Jesús le respondió Si yo no te lavo No podrás compartir mi suerte Entonces, Señor le dijo Simón Pedro No sólo los pies Sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies Porque está completamente limpio Ustedes también están limpios Aunque no todos Él sabía a quién lo iba a entregar Y por eso había dicho No todos ustedes están limpios Después de haberse lavado los pies Se puso el manto Volvió a la mesa y les dijo ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes Ustedes me llaman Maestro y Señor Y tienen razón porque lo soy Si yo, que soy el Señor y el Maestro Le he lavado los pies Ustedes también deben lavarse los pies Unos a otros Les he dado el ejemplo Para que hagan lo mismo Que yo hice con ustedes Palabra del Señor Gloria a Dios Señor Jesús Palabra de amor Palabra de verdad Palabra de esperanza Es Cristo Jesús Hermanos Hemos llegado por fin A nuestra Semana Santa A nuestra Semana Mayor De una manera particular Atípica Una semana Una Semana Santa En la cual Nos encontramos viviendo la fe Desde nuestros hogares Como aquellas familias Que se preparaban para la Pascua Como lo escuchamos Del Antiguo Testamento En familia Congregados Cantando salmos Cantando himnos Recordando Aquellos momentos De la salida De la salida De Egipto Hacia la tierra prometida Nosotros Estamos aquí Compartiendo La fe Cada uno Desde sus hogares En familia Y la palabra de Dios Hoy viene A buscar Recuperar Y a identificar Lo que es esencial En la vida De los cristianos Lo cual Nos lleva a nosotros También a identificar Lo que hace falta Para el ser humano La fe Una fe Enmarcada Desde los principios Fundamentales Del amor La caridad La justicia La solidaridad Es hoy Cuando todos nosotros Debemos hacer eco Al mensaje Que el Señor Que el Señor Nos trae En el Evangelio De Juan Ser humildes Y seguir El ejemplo Del Maestro Él también En el Evangelio De Juan Sigue dando Esas indicaciones De cómo Debemos ser Nosotros Como cristianos Frente A los otros Pero para llegar A serlo El Señor Nos ha dicho Que debemos ser Semejantes Al Padre Y la única manera De conocer Al Padre Es conociendo Al Hijo Y el Hijo Es el Espíritu Es el El que nos Regala el Espíritu Santo Y Él está En nosotros Cuando lo Aceptamos Pero Debemos Nosotros Dar pasos Esos pasos En los sacramentos Como la Eucaristía Y hoy El Señor Instituye La Eucaristía Una Eucaristía Que llega Al corazón Para vivir Jesús En nosotros Y caminar Con nosotros Por lo tanto Cuando Jesús Está en nosotros Y camina Con nosotros Ya es Él El que actúa Por lo tanto Es Dios Haciendo Su voluntad En nosotros En favor De la humanidad Allí en casa Tú estás Viviendo La fe Estás viviendo La Eucaristía Este momento Maravilloso Por lo tanto Si permites Entrar a Jesús Hoy en tu corazón Vas a vivir Una experiencia Que transforma Tu ser Tu humanidad Y vas a mirar A tu familia De una manera Completamente Diferente Te vas a bajar A lavarle los pies A tu familia A tus papás O a tus hijos O a tu esposa O a tu esposo A tu abuela O a ese familiar O a ese amigo Que vive hoy En tu casa Aislado Viviendo Una cuarentena Allí Se va a notar Lo humano Lo sensible Y lo humilde Cuando nosotros Nos despojamos De eso Que es Pecado Que nos aleja De la familia Que nos destruye Le estamos dando Pie a Jesús Y de esa manera Nosotros estamos Siendo coherentes Con lo que celebramos Con la Pascua Con esta entrada De Jesús En nuestra vida Desde el domingo De ramos Le decíamos Jesús Ven Alabado O sana En las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Y ese Jesús Poníamos ramos En nuestras puertas De la casa Para permitir Al Señor Que entrara A nuestros hogares Que hoy Sea visible Ese encuentro De Jesús En tu hogar Y allí Vamos a dar Respuesta Sincera Y coherente Ya que estamos Reconociendo El que Jesús Este en nosotros Vamos a ser Coherentes También con lo que Estamos viviendo Porque esto Nos lleva a nosotros A vivir la pasión De nuestro Señor Jesucristo Jesús celebra La última cena Lava los pies A sus discípulos Y allí Se traslada Al monte De los olivos Para hacer Su oración Sabiendo Que iba A vivir Una experiencia Dolorosa De pasión Cargar la cruz Caerse Con la cruz Ver a su madre Ver a sus discípulos Incluso Negándolo Todo esto Se dio En Jesús Y nosotros Estamos viviendo Nuestra propia pasión Estamos invitados Al aislamiento Cosa que a quien Le guste Muchos quisiéramos Aprovechar la semana mayor Para estar en la playa O estar en un lugar De descanso Compartiendo en familia En lugares Recreativos Pero no Esta cuarentena Nos ha llevado A nosotros A vivir La pasión Y a entrar En esta misma Tónica De Jesús Y la vamos Y la vamos a vivir Estamos Invitados A vivirla Con esperanza Porque Jesús Es nosotros Enseñándonos A cargar la cruz Si lo vemos Nosotros De una manera Política O social O unas restricciones Que vienen de fuera Nos vamos A atormentar Vamos a sufrir Vamos a creer Que todo es Una imposición Pero cuando vemos Que detrás De todo lo que hacemos En el aislamiento Vamos a favorecer La vida Y más aún Vamos a aprender Esto tiene Un sentido cristiano Una Trascendencia Del hecho De ser humanos De lo que Entendíamos Por ser humanos No es un grupo No es sólo un país Es la humanidad Reconociendo Un problema Y respondiendo Al problema Juntos Y para ello Debemos nosotros Sentar Nuestra vida En una experiencia Transformadora Es Jesús Jesús Es la respuesta Y te invito A ti Querido hermano Que lleves Esa respuesta A aquellas personas Con las cuales Puedas Compartir Ese amor Es el tiempo De la solidaridad Como les decía Esto tiene sentido En cuanto a nosotros Somos coherentes Con el sentido De Jesús Amor Justicia Solidaridad Por lo tanto Por lo tanto Que ahora Lo económico No sea Lo que nos Ate Que sea Más bien La conversión Radical Para ser Mejores seres humanos Mejores padres Porque esto Nos enseña A estar más tiempo A estar más tiempo Con los hijos A conocer Sus defectos Sus problemas Sus rebeldías A los hijos Les enseña A conocer más A sus papás Y a respetarlos Porque esto Nos lleva a nosotros A convivir Pero si tenemos A Jesús Enseñándonos Esta humildad Del lavatorio Y los pies Del acercarnos A ser servidores Vamos A construir Verdaderas familias Mejores Hogares Para ser Mejores Seres Humanos Hermanos Sigamos orando Por los sacerdotes Porque es el día Sacerdotal Por todos Y cada uno De los sacerdotes Que hemos conocido En el transcurso De nuestra vida Como cristianos En nuestras parroquias Han pasado Muchos sacerdotes Que han dejado Lo que hoy Conocemos Como parroquia Aquí nuestra parroquia Nuestra Señora De Lourdes Y ustedes En muchos lugares Conocen su parroquia Y a esa parroquia Llegaron muchos sacerdotes Por lo tanto Hay que orar Por ellos Y hay que orar Por más vocaciones Porque el Señor Está llamando A los corazones Y no debemos Darle oportunidad Al pecado Ni a la tentación Sino A la gracia Para que ella Sea la que nos lleve Los invito Que continuemos Viviendo Este día Maravilloso Del jueves santo Primer día Del trigo pascual Que el Señor Llegue a nuestro corazón A través De la Eucaristía Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Realizamos ahora El rito del lavatorio De los pies Nos reunimos En este momento En el cual Recordamos Que el Hijo de Dios No vino a ser servido Sino a servir Disponiendo Nuestro corazón En oración A todos Quienes se encuentran En casa Les invitamos A repitar Este gesto Con algún Miembro De la familia Nosotros En el templo Ahora emitiremos Una imagen En la cual Se puede apreciar A diferentes Miembros De nuestra comunidad Que se encuentran Realizando Este gesto Nada más que el Señor La paz y la alma Nada más que el Señor Para servir De ti Quiero lavar En tus pies Mis hermanos Quiero invitar En tu amor Y tiempo para servir Hoy Te levantas De la escena Te quitas El rango Preparas El agua Y las rodillas Que jude a mí Me miras La noche Y lleno de amor Tomas Mis pies Y lavas Y lavas Mis pecados Lava mis pies Señor Lava mis al mar Lava mis pies Señor Para servir Libro de ti Libro de ti Quiero lavar A tus pies Mis hermanos Quiero invitar En tu amor Vivir Para servir Yo te pregunto Señor Me vas a dar Las pies a mí Y me contestas Tienemente Tienemente Tu amor Ahora no puedes Comprender Lo que yo En su día siento Lo que esperas Después Lava mis pies Señor Lava mi alma Lava mis pies Señor Para servir De ti Quiero Lava mis pies Mis hermanos Quiero invitar Tu amor Y vengo Para servir Hoy te levantas De la cena Te quitas el mando Preparas el caos Te arrodillas Te rarías Que rile Y me duenden a mí Me miras Tan duro y sed Me lleno De amor Todos mis pies Y Lava mis pecados Lava mis pies Señor La palma Me alegre Llamo a mis pies, Señor, para servirlo de ti, quiero lavar los pies de mis hermanos, quiero invitar a tu amor, viniendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies en mí? Y me contestas tiernamente, tú ahora no puedes comprender, lo que yo estoy haciendo, lo entenderás después. Llamo a mis pies, Señor, lava mis pies, Señor, para servirlo de ti. Después de vivir este momento de sencillez, de humildad y de servicio, los invito para que elevemos nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Hijo, nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo. Y respondemos a cada una de las peticiones, por tu cuerpo y por tu sangre, escúchanos, Señor. Por tu cuerpo y por tu sangre, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que guarde la unidad en la caridad, que hizo para ella Jesucristo, y así el mundo crea, oremos. Por tu cuerpo y por tu sangre, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, los presbíteros, y todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que sea su vida siempre imagen de Cristo, servicio y entrega a sus hermanos, oremos. Por tu cuerpo y por tu sangre, escúchanos, Señor. Por los sacerdotes, por los sacerdotes de nuestra diócesis, y de forma especial, por nuestra barroquia. Para que en este día, reciban de Cristo la fuerza necesaria para ejercer, devota y fielmente su ministerio, oremos. Por tu cuerpo y por tu sangre, escúchanos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que aprendan de Cristo a servir con amor y entrega a sus pueblos, de forma especial, en esta epidemia del coronavirus, oremos. Por tu cuerpo y por tu sangre, escúchanos, Señor. Para que aprendamos a servirnos unos a otros con amor fraterno, especialmente por los más necesitados de nuestra sociedad durante esta emergencia sanitaria, oremos. Por tu cuerpo y por tu sangre, escúchanos, Señor. Por nosotros, para que encontremos en el servicio a los hermanos, el sentido del amor y la fidelidad, en esta vida, oremos. Por tu cuerpo y por tu sangre, escúchanos, Señor. A ti, Padre Celestial, te presentamos nuestras súplicas y nuestras necesidades, por medio de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia Euterística, ofertorio. Hoy llevamos al altar, de una manera muy especial, las ofrendas de pan y vino, que fueron consagrados por Cristo en la última cena y convertidos en su cuerpo y su sangre. Hoy viviremos nuevamente ese hermoso gesto de amor suyo para con cada uno de nosotros. Cantamos. ¡Gracias! 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 y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena como el calos dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto y ponme oración. Este es el sacramento de nuestra fe ansiamos tu muerte y proclamamos tu progresión bendición de Dios. Así Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia peregrina por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro administrador apostólico Pedro con todos los pastores con todas las personas de buen corazón que trabajan por construir tu raíz oramos con nuestros hermanos difuntos nuestros familiares y amigos quienes se unieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección que también nosotros un día podamos vivir en tu reino con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra con los apóstoles y los santos San Pablo de la Cruz San Gabriel de la Virgen Dolorosa Santa Gén y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los signos de los hijos Amén Con mucha fe y alegría decimos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de agradaría perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos defendan no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria como siempre el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu como hermanos démoslo fraternalmente y un saludo de paz Amén 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 En piedra de nosotros, oye, oh de Dios, que vivas del mercado del mundo. Ya nos jamás, ya nos jamás. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión. Cristo nos amó hasta el extremo y por eso quiso quedarse también bajo las especies del pan y del vino, su cuerpo y su sangre. Comunión espiritual. Amén. 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 Hoy en día, de Jesús, con su resurrección, sólo nos piden amarnos sin venida, de Jesús, con su Eucaristía, nos da la gracia, una nueva vida. De Eucaristía. Tenemos la presencia de Jesús sacramentado frente a nosotros. La Eucaristía no concluye en este momento, sino que sigue durante toda la noche, durante todo el día viernes y todo el sábado hasta la vigilia pascual. Los invitamos a todos a continuar viviendo la celebración del trigo pascual. Mañana no tendremos Eucaristía, es el único día del año en el que no se celebra la Misa. Pero sí tendremos un encuentro a las 19 horas, en el cual tendremos la conmemoración de la pasión del Señor. Tendremos a las 11 de la mañana el acompañar a Jesús en el diacrucis, al cual también todos estamos invitados a vivir con fe desde nuestros hogares. A las 3 de la tarde tendremos la transmisión de las 7 palabras, pero especialmente a las 7 de la tarde tendremos ese momento maravilloso del encuentro con Jesús en la cruz, y por la cual Él nos ha dado también la posibilidad de nosotros también encontrarnos con el Padre, o sea, a través de ella nos salvamos. Los invitamos para que ahora, después de la oración de comunión, tengamos la procesión con Jesús de Eucaristía hasta el momento que se ha preparado y llevar a cabo la hora santa. ¡Oremos! Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida, con la cena pascual de tu día, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Para que mi amor sea un sentimiento Tan solo un descubramiento Taja que no Ay, no más estaba a la palabra Si ademas, no me gustó Si ademas, no me gustó El que me gustó, no me gustó La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado, les vamos a invitar para que nos regalemos este momento de nuestra vida, nos regalemos este tiempo para orar en familia, hemos colocado cada una de sus familias y hemos prendido una vela por cada una de sus familias, vamos a acompañar en estos minutos en oración a Jesús que se ha quedado con nosotros, yo les invito para que se dispongan, yo les invito para que si están en familia, yo les invito para que en el lugar donde estén tomen un lugar adecuado, una postura adecuada y acompañen al Señor a lo largo de estos minutos, regalen estos minutos valiosos de su tiempo y vamos a orar, vamos a orar por cada una de sus intenciones que hoy para significar que no estamos solos, que así estemos aislados, nos sentimos acompañados en la fe y en el amor de Dios, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra vida, vamos a disponernos en su presencia, vamos a decirle al Señor que podemos orar con él, que podemos velar con él, que podemos acompañarlo en un par de minutos, que vamos a poder acompañarlo y que vamos a poder orar. les invito para que en su presencia, veamos el rostro más cercano y paternal que nos ha dejado Dios en su Hijo Jesús, pero no es cualquier rostro, es ese rostro de Dios que se ha bajado para servir y para que le reconozcamos el profundo signo impedeble de su amor. Por eso en este gesto del lavatorio de los pies, les invito a que no nos quedemos únicamente en Jesús, le ha lavado los pies a sus discípulos. esta era una situación llanta. Ni siquiera Abraham les lavó los pies cuando venían de parte del Señor. Por eso yo les invito para que le vean y para que él los vea, para que puedan contemplar ese rostro amoroso, ese rostro cercano, así como Jesús se los mostró a sus discípulos antes de ir a la cruz. Contemplen a ese Dios que le duele el sufrimiento del hombre, así como le dolió la aflicción del pueblo que estaba en la cruz. Él le dijo, he escuchado su clamor, soy consciente de sus sufrimientos y he descendido para ayudarlos de la mano de los seguintes. es ese Dios que se vuelve solitario en mi dolor y en tu dolor. Es ese Dios que está dispuesto a acercarse aquí, Jesús. hoy, Dios siente tu clamor. Así como escuchó el clamor del pueblo en Egipto, te invito para que le entregues al Señor tu amor. en voz baja, mentalmente, pide al Señor que entrego este dolor. Que entrego este dolor de mi familia, de alguien que está enfermo. tal vez el dolor por la partida de un ser querido. Quizás el dolor por alguien que sufre o alguien cercano que está lejos de tu casa. Te invito para que le entregues al Señor ese dolor que te ha causado y lo has cargado por mucho miedo. diga al Señor hoy te entrego mi dolor. Te entrego, Señor, mi corazón para que tú lo recuerdas. Te entrego, Señor, mi corazón para que tu amor lo viva. Hoy te entrego, Señor, mi amor porque él ha visto y porque él ve la aflicción de su pueblo porque él sabe lo que te duele, porque él sabe lo que siente, porque él sabe todo lo que te invito. Hoy te invito para que le entregues al Señor tu dolor. mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Amén. 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 Hoy en la presencia del Señor, tenemos presente a la familia Caña Solquín, a la familia Caña Suíbe, a la familia Parra Carvajal, a la familia García Benancur y García Castillo. Amén. Estamos orando por la familia Rami Sortiz, la familia Rodríguez Bravo, Bravar Punduaga y la familia Punduaga Masabo. Amén. 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 cargoso González. Seguimos contemplando este gesto de amor inefable que nos ha dejado el Señor. Este rito que Jesús ha realizado hoy con sus apóstoles no lo ha hecho para conmover el corazón de Dios. No. Jesús lo hace para conmover el corazón del hombre, el corazón de sus discípulos. Por eso, Él se ha quedado en la Eucaristía para conmover nuestro corazón. Porque Dios no quiere vernos sufrir para conmoverlo. El corazón de Dios se conmueve cuando amamos, cuando sentimos, cuando damos sin esperar nada la carta. El Dios de Jesús todo lo que ha hecho es darnos signos de su amor, de su compasión, de su cercanía. Es Él quien ha buscado convencernos, es Él quien ha buscado seducirnos, acercarnos a su amor verdadero. es ese rostro del Dios cristiano. Es ese rostro que yo les invito para que contemplen hoy en Jesús. Este signo conmovedor de Jesús con sus discípulos que le busca conmover a Pedro, que busca conmover a Juan. Porque resulta que los duros de convencer somos nosotros. Hoy te invito para que abras tu corazón a ese Dios que se nos ha revelado en la intimidad de la cena. Porque quizás has sido duro de convencer, porque quizás te has negado a perdonar, a perdonar a tu esposo, a perdonar a tu esposo, a perdonar a tus hijos, a tus hijos. Quizás te has negado a perdonar a tus hermanos, te negaste a que se sentaron contigo junto a tu misa. te invito para que abras tu corazón en perdón. Todo el Evangelio nos está contando lo que hace Dios para conmoverlos. La muerte en la cruz es la cueva más grande del amor de Dios. Te invito para que vivas este momento abriendo tu corazón al perdón que viene de Dios. Te invito para que no sigas cargando ese rencor que por muchos años llevas en tu corazón. que no sigas guardando en tu corazón esa imagen que te duele, esas palabras que te duelen, esos lugares que te duelen. Porque hoy también Jesús en el huerto de los sonidos se une contigo en la nación. Hoy te invito a perdonarme te invito a aceptar tus errores a aceptar que te equivocaste que fallaste a no condenarte por esa situación en tu vida que te ha causado amargura. Perdóname sonríe más que tu mirada sea más transparente ante Dios ante los hombres ante ti. dile a Dios que quieres volver a sonreír sin amargura dile a Dios que no quieres que nadie te robe la esperanza dile a Dios que no quiere que nadie te robe tu sonrisa dile a Dios que quiere abrir tu corazón al perdón a ese perdón que te has negado por tantos años por tanto tiempo dile a Dios que quieres abrir tu corazón para dejarte amar por él para dejarte sanar las cicatrices por él para dejarte sanar tu dolor te invito para que vivas el perdón en este momento ese perdón que nos ha dejado Dios a través de su Hijo Jesús te invito para que dejes tu carga te invito para que dejes todos los malos sentimientos que alguien con solo pensar llegan a tu corazón llegan a tu vida te invito para que perdones a esa persona que viene a tu mente y te roba la desvía te invito para que perdones aquello que te pasó en tu corazón y tu vida que no has podido perdonar hoy Jesús se ha quedado hoy Jesús se ha quedado para perdonar para sanar desde tu corazón dile al Señor que quieres perdonar desde tu corazón pide al Señor que quieres perdonar desde tu corazón pide al Señor que tú quieres perdonarnos jesús jesús estoy aquí Jesús, estrellas de mí Mis manos están vacías Que puedo crecer de él Solo sé por ti Quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, esperas de mí Mis ojos en el admirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Grirás a través de tus ojos Jesús, estoy contigo Mi camino es difícil Me sigues Abre un cuarto y soles Verá Soy el bajo de mi noche Jesús No puedo abandonarte Jesús, en mí me detrás de él Gravitaste Triunfaste Y hoy vives en ti Amar como tú amas Sentir como tú sientes Grirás a través de tus ojos Jesús 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 Amar como tú amas Jesús Amar como tú amas En ti Amar como tú amas Amar como tú amas Amar como tú amas Valenzuela, Cuella Trujillo, Zuleta Trujillo, Estén Trujillo, Trujillo Vargas, Trujillo Sierra, Trujillo Chávarro, Trujillo Vines, Trujillo Urbano y Trujillo Londoño, Valenzuela Garrido. Señor, representamos la familia Contreras Rojo, Saavedra Menezes. La familia Motacombe, la familia Muñoz Alpano, Vandés Barca, Funel Lachis. Oramos por Miguelito, por su familia. Oramos por la familia Reyes Huiche, López Campe, López Morada y López. La familia Manrique Vargas, Vargas Rosal, la familia Lagos López y Lagos Vila. En tu presencia ponemos, Señor, la familia Quiroga Pastel, Quiroga Cruz, Pastel Rojas, Pastel Fuenzalida, Pastel Espinosa, Torres Cruz. La familia Moncada Espina, la familia Morina Mazave, la familia Pinto Pastel, la familia Parra Mota, Metancura Arteada, Linares Santa María. Y estamos en la presencia del Señor porque Él nos ha convocado en torno a su mesa. En torno a su mesa transcurre el lavatorio de los pies con sus discípulos. Ahí Jesús revela su utilidad, revela su libertad de ir al Padre. Revela a Jesús la capacidad de su infinito amor. Es el amor a la capilla. Es el amor que se lleva hasta el estrecho. Es ese amor que nos viene de Dios, que nos hace darnos a los demás gratuitos. En torno a la mesa, nosotros también nos reunimos para compartir el alimento diario. Quizás las preocupaciones, quizás el trabajo en exceso, nos habían quitado esa posibilidad de encontrarnos. De vernos los rostros más a menudo. Cuantos padres no vieron crecer a sus hijos, compartieron tan poco tiempo, que se encontraron con un hijo adulto. Este tiempo sin esperarlo, nos ha regalado esa posibilidad de conocernos un poco más. De sentarnos a la mesa diariamente, donde no se comparten solamente los alimentos, se comparte la vida. En la intimidad de la última cena, Jesús le revela a sus discípulos su angustia, su dolor, su tristeza, su esperanza. En la intimidad de la última cena, Jesús revela que el amor se demuestra con hechos concretos a los suyos. Hoy te invito a ti, que estás viviendo este momento de adoración. Para que pongas en práctica gestos de amor, quizás hayas aprendido el valor de cocinar, el valor de asear, de lavar. Quizás hayas aprendido a valorar el cansancio de tu madre, o de esa persona que eres encargada de estos quehaceres. Porque también requieren dedicación, porque también requieren servicio, porque también requieren un corazón nuevo. Quizás no fuiste lo suficientemente agradecido, porque todo te lo quiero, porque el alimento siempre estaba en tu mesa, porque muchas veces incluso te diste el lujo de desperdiciar. Ni un gracias mamá, ni un gracias mamá, ni un gracias mamá, ni un gracias señor, ni un gracias papá. Hoy te invito para que en la presencia del señor valores el esfuerzo que han hecho tus padres, o alguno de tus seres queridos que te acogió, que te criaron. Hoy te invito para que de hoy en adelante puedas decir, yo quiero aportar, hoy quiero ser vivo, hoy quiero que descanses mamá, hoy quiero que descanses hermano, hermano, hoy quiero que descanses papá, hoy quiero que descanses abuelo, hoy quiero que descanses abuelo, porque yo te voy a servir. Esa es la manera de reconocernos en torno a la mesa, para reconocer el cansancio del hombre, también para reconocer el rostro alegre, para reconocer las preocupaciones. cuantos papás no se enteran del dolor de sus hijos, cuantos hijos nunca se enteran de las tribulaciones de sus papás, todas las cosas que han tenido que hacer para que no falte nada, cuantas veces encerrados en nuestro cuerpo, simplemente lloramos, simplemente no dijimos nada, porque no había lugar, porque no había espacio. Por eso en torno a la mesa, hoy te invito para que puedan volver a contar las historias de amor, los sueños que tenían en tu familia, que cuenten tus sueños, que escuches las historias de tus abuelos, que escuches todas las historias de las que se forjaron tus corazones, corazones nobles, trabajadores. Te invito para que en torno a la mesa puedan mirarse a los ojos, para que puedan reconocer sus esperanzas, para que puedan reconocer también lo que les duele. No hemos tenido tiempo de parar, no hemos tenido tiempo de mirarnos a los ojos, de saber que algún día estamos tristes, de saber que algún día no fue bueno. Hemos tenido tiempo de dormir, porque estaba preocupada por sus hijos, porque estaba preocupada por la situación de su familia. Hemos tenido tiempo para saber que la preocupación por alguien que se quedó sin trabajo, No hemos tenido tiempo para darnos cuenta cuánto sufren aquellos que no tienen un trabajo digno. Y muchas veces solamente lo único que hacíamos era pedir, pedir y pedir. Hoy te invito para que desde tu corazón le digas al Señor que quieres servir, que quieres tener un gesto pequeño de amor, de solidaridad, porque eso también es lavar de los pies, porque eso también es ser mi Dios. que ninguna familia comienza en cualquier repente, que ninguna familia comienza en cualquier repente, que nos han estado sin trabajo, que nos han estado sin trabajo. Y que nos ha estado sin trabajo. Encendimos una vela y oramos por la familia Rodríguez Murcia, Amaya Murcia, Murcia García, Torres Candolí, Torres Pón, Torres Ollandé, Araya Huidibó, Huidubró y Araya Alcaín, la familia Correa Veneces, la familia Fierro Fierro, Manzuela Arias González Álvarez, Araya Zuleta, Torres Campe, Leito Tureño, Aravena Calvo, Atapia Aravena, Adrián Rossi, Ramírez Mazave, Valenzuela Mazave, Turquillo Mazave y Mazave Muñoz, familia Molina Granados, por Ernesto Ariaga, familia Enríquez Lobos y Enríquez Palma Lobosal, familia Vázquez, Leito, Araya Álvarez, Sotoneira, Zúñiga Carrasco, Fernández Saraje, la familia Araya Vergara, la familia Pérez, por la familia Mazave Pena, por la familia Muñoz Mazave. Seguimos contemplando nuestra vida ante la presencia de Jesús y seguimos acompañando con nuestra vida a Jesús que se ha quedado para acompañarnos, para emplearnos. Él se sacó el manto y tomó la toalla y se la tosó a su cintura. Le echó agua en el recipiente y empezó a lavar de los pies. En esta escena de comunión también aparece la traición. Pero Jesús pasa por encima de este acontecimiento y quiere demostrarle a los discípulos que la fuerza del amor puede vencer cualquier traición. Por eso cuando somos capaces de ser solidarios, ahí se refuerzan de verdad los vínculos familiares. Porque una familia no la hace únicamente la sangre. se forja el entrego, en el darse mutuamente, a pesar de las diferencias. Es así como Juan explica la Eucaristía. Es así como Juan entiende la Eucaristía. Es un Dios que se ha dispuesto a darse completamente a loco. Es un Dios humilde. Es un Dios que muestra su fuerza, su libertad en la divinidad. Por eso es tan importante que tengas gestos de bondad con los tuyos. Por eso es tan importante que tengas gestos de amor con tu familia. No solamente gestos materiales son importantes, pero no lo fundamentan. Hoy añoramos, cuántos añoramos, un abrazo tierno, una mirada cercana, poder estar viéndonos sin prevención, poder reírnos sin temor, poder salir sin escondernos, pensando que el otro puede ser una de más. Aprovecha tu familia, que está ahí contigo, aquellos que han estado en las buenas y en las malas, aquellos que te consolaron y creyeron en ti, cuando quizás nadie lo hizo, cuando caíste, pero ellos se acorrieron, ellos te recibieron, porque te amaban. Es tiempo de estar a la mesa para lavarnos los pies, para secarnos los pies. Es tiempo para decir un te quiero, un te amo. Quizás nunca le dijiste a tu mamá, a tu papá, a tu vieja, a tu vieja. Y quizás nunca le dijiste, eres importante para ti. Es tiempo de estar a la mesa, es tiempo de lavarnos los pies, para agradecer cada esfuerzo, para que pudieras estudiar, para que lograras las metas que hoy te hacen sentir orgulloso. en fin, hoy es tiempo de agradecer, por las cosas que tú sabes que te quiero, porque simplemente te amo. hoy es tiempo para tener gestos de amor, hoy es tiempo para seguirse la toal, hoy es tiempo para bajarse, para dejar el orgullo, hoy es tiempo para Jesús, para poner como Jesús, ponerse más abajo de sus discípulos, y siquiera estuvo a la altura, porque a veces sentir duelo, porque a veces reconocer, el amor en el otro duelo, porque a veces reconocer con gritar, cuánto nos han servido, cuánto nos ha dado duelo. Por eso hoy te invito, a que les lave los pies, a que laves los pies, a ese ser querido, con una palabra de fernura, con una sonrisa transparente, incluso, solamente con tu compañía, esa que quizás le negaste por muchos años, por mucho tiempo, hoy es tiempo para estar en tu amigo, hoy es tiempo para ir a descubrir también la presencia del Señor, que se ha quedado en nosotros, y que también la hacemos oración. un saludo en la función, ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Hemos encendido una vena y tenemos en oración a la familia Silva Cabrera. Tenemos en nuestra oración a la familia Estrinosa López, Duarte Díaz, Menalópez, Rocha González, Férez Andamí, a la familia Rojas Andrade, a la familia Santo Val, la familia Carmona, cada una de las familias que están presentes y que nos acompañan en su oración. Seguimos contemplando en la cena del Señor a Jesús hablando con Pedro, que reacciona ante el gesto de Jesús. Tú jamás me labras los pies. Pedro representa a ese discípulo que es incapaz de entender la lógica del amor de su Maestro. Pedro lo representa a cada uno de nosotros cuando hemos ido duro a la docilidad del servicio. Por eso Pedro entendió después de la Pascua que era necesario ser dócil al amor de Dios. Jesús termina diciendo a sus discípulos, comprende lo que acabo de hacer con usted. Les he lavado los pies, soy su Maestro. Ustedes de esta piel deben lavarse los pies unos sabores. Por eso hoy yo les invito para ir finalizando este momento de adoración, este momento de adoración para que perseveres en el servicio mutuo, para que aproveches este tiempo para curar, para sanar, para que aproveches este tiempo para valorar a quien se ha gastado la vida junto a ti, a quien decidió envejecer junto a ti. Aprovecha este tiempo para contemplar el rostro de quien gastó su juventud por darte lo mejor. Aprovecha este tiempo para estar disponible para tus hermanos, para estar disponible para tus padres, para estar disponible para tus seres queridos. No los podemos visitar, pero los podemos llamar, les podemos dar una palabra de aliento. Podemos tener gestos sencillos de gratitud. Invito para que de ahora en adelante no olvides agradecer el más pequeño gesto, eso es lavar los pies. A quien estuvo contigo, a quien te comprendió, a quien te cuidó, a quien te acompañó en tus noches oscuras, que tienes en tu duda, incluso que no lo por ti sin saberlo, sin pedirlo. Aprovecha este tiempo también para lavar tu corazón, para que purifiques tus pensamientos, para que purifiques tus sentimientos, para que purifiques tu entorno, para que llenes tu corazón del amor verdadero. Es ese amor que no se cansa, es ese amor que no impide, que no se jacta, es ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera. De acuerdo al Evangelio, el mandato es, ustedes también de lavarse los pies unos a otros, es decir, que podamos aceptar las limitaciones, los defectos, las ofensas. No somos familias perfectas, nos equivocamos, nos enojamos, seguramente alguno nos ha traicionado, pero ahí también Jesús nos está diciendo que es necesario lavarse los pies. Debes entender que también ellos se equivocan, debes entender que no son perfectos, así como tú no eres perfecto. Debes entender que no todo es color de rosa, así lo vivió Jesús. Sin embargo, supo vivir la dimensión del amor en la traición. Supo vivir la dimensión del amor en la negación. Tuvo palabras de amistad con Juna, amigo. Tuvo una mirada de compasión con Pedro cuando lo dijo. A veces se torna difícil vivir en familia, a veces hay momentos complicados, pero te invito para que no te dejes doblegar por esos momentos. Que sean más fuertes los momentos de la solidaridad. Por eso te invito para que a la luz de este gesto de Jesús, cada día puedan lavarse los pies. Cada día puedan tener un gesto de amor. Que cada día puedan tener un gesto de perdón. Que no se nieguen como Pedro, nunca me lavarás los pies. Que no se dejen doblegar por el orgullo. Que no te dejes doblegar por el ego. Que no te dejes doblegar. Por cada situación que en tu corazón aparece para robarte la lección. Que no se dejen doblegar en las familias por alguna enfermedad. Que no se dejen doblegar en las familias por algún malentendido. Dile al Señor para terminar este momento. Que no te vas a dejar doblegar por tu orgullo. Dile al Señor en este momento. Que cada día vas a lavarte los pies. A tus seres queridos. Que vas a tener un gesto de amor. Y que vas a tener un gesto de perdón. Que vas a tener un gesto de perdón. Que vas a ser solidario. Que vas a sonreír más. Incluso, que vas a llorar también. Porque en la familia lo tenemos todo. Porque la familia es la primera iglesia. Que nos ha enseñado el amor de Dios. Digamosle al Señor que nos seguimos acompañando. Estamos aquí. Para que así como en el monte de los olivos. Seguimos velando y en oración. Que nos sigan. Soy tu fuerza, la paz de vida entera, confiemos, Señor, que a la noche no muere, y la muerte me guarda, muere. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere, y la muerte me guarda, muere. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere. Mi alimento es hacer, amor, amén, amén. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere. Mi alimento es hacer, amor, amén. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere. Si la semilla no muere, y la muerte me guarda, muere. No es orgulloso, ni actúa con bajeza. No busca su interés, o se irrita. Si no, que deja atrás las ofensas, y las perdón. Nunca se alegra de las injusticias. Siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree. Todo lo espejo, todo lo suporta. El amor nunca echa. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos a quedar en oración desde sus hogares. Vamos a seguir contemplando este misterio de amor, este misterio de entrega. Vamos a seguir acompañando en este triduo pascual el camino de salvación que se nos ha dado en Jesús. Vamos a quedar en oración y los invitamos para que mañana nos acompañen a las once de la mañana para el Viacrucis, para este acto de piedad. Para que sigamos unidos en oración, para que podamos desde Dios comprender este nuevo tiempo. Para que podamos desde Dios fortalecernos, para que podamos desde Dios vivir la espiritualidad de quienes se sienten amados y son capaces de amar, aun en estos tiempos que son diferentes. Quedamos en oración y quedamos en la presencia del Señor. Que la presencia del Señor esté en sus hogares, que la presencia del Señor esté en sus corazones, que la presencia del Señor esté en sus familias, que la presencia del Señor esté en sus vidas, los guíe, los acompañe y los proteja siempre. Amén. Amén.